...se llama La Llorona. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Jesús Quiro. ¡Bravo! Buenas noches. Buenas noches. Todos me dicen el negro Chlorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro Chlorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde Chlorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chilatán de Chlorona, picante pero sabroso. Dicen que no tengo duelo Chlorona porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo Chlorona porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido Chlorona y es más triste su pena. Hay muertos que no hacen ruido Chlorona y es más triste su pena. Ay, de mí, Chlorona, Chlorona, Chlorona Tú eres mi chunca. Ay, de mí, Chlorona, Chlorona, tú eres mi chunca. Me quitarán de querer y te llorona Me quitarán de querer y te llorona pero de olvidarte nunca Me quitarán de querer y te llorona pero de olvidarte nunca Me quitarán de querer y te llorona No sé quién tiene la flor de Chlorona La flor del campo santo No sé quién tiene la flor de Chlorona Las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento llorona Parece que están llorando Que cuando la mueve el viento llorona Parece que están llorando La libertad a tu lado, Chlorona Me devuelve identidad La libertad a tu lado, Chlorona Me devuelve identidad Nuestro amor no cabe en reglas, Chlorona Nuestro amor no cabe en reglas, Chlorona No es mentira ni es verdad Nuestro amor no cabe en reglas, Chlorona Nuestro amor no cabe en reglas, Chlorona No es mentira ni es verdad ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué melodía! ¡¿Cuándo sale en Erkan Azul? ¡¿Cuándo sale en Erkan Azul? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!